Sobre la conciencia. Me ha sorprendido gratísimamente la encíclica que el Papa había hecho pública sobre la santidad del mundo contemporáneo porque he visto que la espina dorsal son las bienaventuranzas. Tiene cinco capítulos, la nueva encíclica y precisamente, creo que es el capítulo 3, el que trata de las bienaventuranzas va desgranando. Me parece genial porque es recuperar la sabiduría de los padres de la Iglesia y de modo muy particular en la teología moral. Los que yo di teología moral ahora lo da espléndidamente don Antonio, pues nos acordaremos de que hasta hasta Ocam la espina dorsal de la teología moral era nuestro camino hacia la bienaventurancia, hacia la santidad hacia la vida plena y quien nos ayuda en ese camino son ayudas externas sobre todo la ley moral la palabra de Dios y ayudas internas que son las virtudes son los dones del Espíritu Santo eso nos ayuda a caminarnos, a caminar hacia la bienaventuranza es una moral de la bienaventuranza por eso el Papa recupera en esta encíclica de hoy que hay que leérsela y trabajársela recupera este sentido de la santidad como camino de bienaventuranza curiosamente la manualística en la teología moral sustituye bienaventuranza, virtud por ley conciencia es propio de la teología manualística que aparece después de Santa Tomás Santa Tomás no es manualista aparece después lo enraízan en Santa Tomás si le ponen los pelos de punta no sé si era calvo o no era calvo si era muy gordo si le dicen a él que lo suyo era ley conciencia ¿saben cuantos artículos de la suma teológica dedica Santa Tomás a la conciencia? uno en cambio desarrollará enormemente las virtudes entre ellas la prudencia la caridad y los dones del Espíritu Santo pero es curioso como la teología moral fue olvidando el camino de la bienaventuranza lo fue sustituyendo por ley conciencia y evidentemente es un modo de construir la moral que se derrumba la manualística llega a un punto de no retorno hay que repensar la teología moral hay que recuperar lo que los padres de la iglesia el propio Santo Tomás de Aquino o San Agustín iban propugnando pero es verdad que aquí se trata de la conciencia pero claro la conciencia nos dirá el Gaudium de 3.16 el meu concilio nos dirá el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón en cuya obediencia a esta ley escrita consiste la dignidad humana por la que será juzgado personalmente la conciencia la conciencia es el núcleo más secreto sagrario del hombre en el que se está a solas con Dios es la conciencia la que de modo admirable da a conocer la ley la fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad el único término la conciencia depende de la verdad moral aunque sea la norma próxima del obrar no es la norma última ni absoluta la norma última y absoluta es la verdad moral y el bien moral por eso dirá que la conciencia dirá es un intérprete del orden moral pero no es la referencia última claro de que con conciencia se trata yo no voy a entrar en esto pero hubo como dos posiciones insuficientes sobre la conciencia una la conciencia autónoma la conciencia que crea la norma y a veces me sonrío cuando a veces oigo en la televisión alguien que ha hecho un disparate dice yo tengo la conciencia muy tranquila si si está muerta más tranquila todavía pero yo he hecho un disparate pero tengo la conciencia tranquila bien conciencia autónoma yo creo mis normas por tanto esa norma la he creado yo o la conciencia como mera aplicación de la ley no es tampoco esta la perspectiva no el último término la conciencia significa conciencia viene del latín cum sire conocer con otros existe una dimensión comunional de la conciencia la conciencia crece y se forma en una comunidad virtuosa por eso es tan importante formar la conciencia la conciencia de los niños se forma en la familia la conciencia se forma en la comunión de la iglesia para formar la conciencia viene en nuestra ayuda la ley moral viene en nuestra ayuda del magisterio por supuesto los dones del espíritu santo la conciencia tiene que ser formada por eso siempre se habla de conciencia pero no cualquier conciencia conciencia recta conciencia formada conciencia que ha aprendido discernir el bien y como no podía menos de citar a santo Tomás porque es muy citado decía antes que santo Tomás habla poco de conciencia y habla mucho de prudencia y cuál es la distinción entre una y otra me parece fundamental en último término quien guía el acto que voy a cumplir no solo es la conciencia es sobre todo la prudencia que es la virtud del juicio práctico es la virtud que me hace ver que es lo que yo tengo que actuar ahora y aquí puesto no se ve como hacerlo de modo así sencillo a ver si lo consigo la conciencia juzga de modo puramente intelectual esto hay que hacer y esto hay que evitar ese es el juicio de conciencia pero cuál es el juicio de prudencia el juicio de prudencia está inspirado por las propias inclinaciones naturales mi juicio de prudencia será bueno si yo soy una persona virtuosa si tengo unas buenas inclinaciones naturales el juicio de prudencia no será correcto si mis inclinaciones naturales no son correctas pongo un ejemplo que es un poco truculento pero nos puede ayudar un ejemplo pues lamentable pero bueno la persona alcohólica la persona alcohólica sabe perfectamente que el alcohol le hace daño no hace falta que se lo digas que pierdes la conciencia ya lo sabe que te pones a temblar ya lo sabe que te pones violento ya lo sabe que tienes el hígado hecho polvo ya se lo sabe su conciencia le dice no bebas pero bebe ¿por qué bebe? por el juicio de prudencia porque sus inclinaciones naturales están pegadas a la bebida aunque sabe de cabeza no bebas pero elijo beber o no sé pues las grandes esclavitudes que tiene la gente la pornografía la llevamos en el bolsillo en el iphone en el ipad bien sabes que no es bueno sabes que te hace daño para la gente dice no puede me puede y me meto en esos charcos terribles el juicio de prudencia por eso en la medida que mis juicios prudenciales son buenos la conciencia se va iluminando en la medida que los juicios prudenciales son malos la conciencia se va oscureciendo llega un momento que la conciencia puede llegar incluso a justificar los actos malos y todos hemos experimentado algo que es muy importante ¿qué nombre tiene la diferencia entre el juicio de conciencia y el juicio de prudencia? es decir cuando yo mi conciencia dice no hagas esto pero el juicio de prudencia me ha dicho hazlo y lo he hecho ¿cómo se llama esa diferencia? remordimiento no lo quiso hacer pero lo hice y me remuerde la conciencia me denuncia que mi juicio de prudencia no fue el adecuado ¿y por qué? porque el juicio de mal sí ¿por qué el juicio de mal? porque está inclinado por sus inclinaciones naturales que no son buenas y que hay que reformar aquí hemos hecho todos muchos sacrificios espirituales de San Ignacio ¿verdad? los sacrificios de San Ignacio dice ¿no? que todas mis acciones y operaciones sean conforme a Dios ¿no? las acciones están claras ¿a qué se refiere San Ignacio con las operaciones? precisamente a esto a que mi conformación interior sea conforme a Dios y ese será mi trabajo por eso solo la persona virtuosa la que está bien conformada interiormente es capaz de elegir bien y la persona viciosa en el término técnico de la palabra su vicio le impide elegir bien y la conciencia le denuncia el remordimiento y si se empeña en el mal la conciencia se oscurece y la conciencia llega a justificar la elección mala de la prudencia bueno menudo rollo y la conciencia y la conciencia y la conciencia